Señor, recibo una señal de un buque de carga varado. Intento establecer contacto por radio, pero hay demasiada interferencia. Envíame las coordenadas, lo investigaré. Gracias por ver el video. Señor, sé que no es fácil decir que Ciudad Gótica es clemente, pero icebergs... No es por el tiempo, Alfred. Me lo temía. Además de las inclemencias, hay un despliegue de milicianos a bordo del barco. Es de suponer que se oposarán a su presencia. Acabaré con ellos. ¡Atención! ¡Recibo una señal! ¡Puede que sea Batman! ¡Mucha atención mientras intento ubicarla! ¡Perdí la señal! ¡No! ¡No se mueve! ¡Ayuda! ¡Lo perdimos! ¡Recuento de hombres! ¡Ya! ¡Allá abajo se mueve algo! ¡No es nada! ¡Vamos a ver al qué líquido! ¿Dónde? ¿Por aquí? Ya vuelvo a tener la señal ¡Perdí la señal! ¡Mierda! Tranquilízate, recuerda tu entrenamiento Acabarás como todos esos tiempos ¡No nos asustas, Batman! ¡Hasta uno de nosotros para derrotarte! ¡No podemos hacer nada por el dispersión ¡Si hay que vengarnos! ¿Están bien? ¿Ven algo? ¡Informen! ¡No, no, no! ¡Qué dios! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Necesitamos al médico! ¡Está inconsciente! ¡Necesitamos al médico! ¿Dónde estás? ¡Por el medio! ¡No veo! ¡No se está escapando! ¡No se está! ¡No se está! ¡No se está! ¡Vamos! Deberíamos ir a ver al deliquido ¿Dónde está? En el centro Yo vigilo Tengo señal Recibo muchas interferencias ¡Estoy buscando un objetivo! ¡Mierda! Sin señal Puede estar en cualquier parte Debería ir a ver al que derrimó ¿Dónde? ¡Al centro! ¡Te cubro la espalda! ¡Ay, Dios! Voy a revisar al deliquido ¿Dónde? ¿Por aquí? Sí Nos vemos ahí ¡Ay, Dios! Debería ir a ver cómo está ¡No! 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 ¡Ya vuelvo a tener la señal! ¡Por aquí! ¡Venga! ¿A dónde fui? ¡No! El barco está sellado. Debo encontrar los controles de seguridad. ¡Es hora de entrar! ¡Es hora de entrar! Cuerpos cubiertos de hielo. ¡No! ¡Delirio! ¡Crio generador inestable! ¡Delirio! ¡Crio generador inestable! Redirigir potencia auxiliar Error, fallo en el sistema Crío generador inestable ¡No! No, mona Víctor Querían que me uniera a ellos para luchar contra ti Yo dije que no, y se la llevaron Se llevaron a Nora ¡Por tu culpa! Morirás sin mis cuidados Pero dijeron que me la devolverían Si yo les llevo a Batman Delirio, crío generador inestable Si confías en ellos, Víctor, haz lo que debas Delirio, crío generador inestable Encuentra a la Batman Por favor Lo haré Controla la nave Alfred, tengo un dispositivo de rastreo que puede conducirme a Nora Me transmite una ubicación Tenga cuidado, señor Supongo que la milicia intentará mantener a la prisionera ¡Espera! ¡Espera! Si Bruno Díaz es Batman Entonces, ¿quién nace de Bruno Díaz? ¡Conduce bien, idiota! ¡Está justo ahí! ¿Pero qué? ¡Es el murciélago! ¡Está atrás! ¡Pisa a fondo! Adelante, control Ascindadores localizados al norte de Miagani Cambio y mueras Atrás, nos va a liquidar ¡Despídate! Perdimos varios hombres en el barco Nosotros dejaremos ahí Tenemos ordenes a las mujeres La prioridad ¡Llegaron el perímetro! ¡Es Batman! La señal conducía aquí Pero no al rastro de la creocámara de Nora ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Suéltame! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Se la llevaron a una azotea de Oldiesburg! ¡Es todo lo que sé, lo juro! ¡No! Descubrieron el dispositivo de rastreo Pero sé dónde está ¡No! ¡No! ¡Está tardando demasiado! Tranquilo La encontraré Tú tienes que estabilizar el equipo ¡Víctor! Sí La pierdo a cada segundo ¡Date prisa! ¡Vamos a Brasil! ¡Buenas noches Batman! ¡Bás tarde tú! ¡No! ¡Es Batman! ¡Tiene un tanque en cara! ¡No, no! ¡Sáquenos de aquí! ¡Sárdenme aquí! ¡Sárdenme aquí! Me estoy acercando a su ubicación ¿Estabilizaste el crío generador? Es un crío ¿Puedes verla? Víctor ¿Es seguro? Sí Sí, claro Ponte contacto en cuanto le encuentres Debe estar preocupado Todo el que conoce a Bruno Díaz Se convierte en un objetivo ¿Quién sabe dónde estaría Si no me hubiera encontrado al caballero? Esa es la crío cámara de Nora Ahora vamos contra la milicia ¿Crees que Batman va a hacer algo? Esto es mejor que mi último trabajo ¿Cuál es el estado de la cámara? Se dañó en la extracción Los técnicos la estabilizaron Esperamos evacuación Reza para que no le haya pasado nada No quiero luchar contra él Con ese cañón de hielo Esto sí me gusta ¿De dónde sacarían el dinero para el equipo? ¿Qué es eso? Perdimos al médico Está inconsciente ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos al médico ¿Dónde estás? Abajo al este ¿Qué pasó? ¿Y yo qué sé? ¿Crees que está muerto? ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vengan, encontré a alguien herido ¿Dónde estás? Abajo al este ¿Qué le pasó? Es Batman Está aquí ¿Seguro? Sí, míralo Encaja en el perfil No lo sé Déjenlo, tenemos que cuidarlo ¿Qué pasó? ¿Qué salió mal? ¡Ah! ¡Ah! La vida de Nora está en peligro Debo investigar la criocámara Debo investigar la criocámara Batman Procura no moverte ¿Por cuánto tiempo? ¿Toda la vida? ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado? Demasiado Fue como Un sueño Pero Escuché la voz de Víctor Que me hablaba Entonces sabrás lo que es ahora Batman, ¿dónde está? ¿La encontraste? Está aquí, Víctor Está despierta ¡No! ¡Tráela de vuelta! Déjame hablar con él ¿Víctor? ¿Nora? No tengas miedo Yo te salvaré Víctor En cuanto regreses Te volveré a congelar No más Por favor Error inicidencia Modificación rechazada Te salvaré, Nora Ya casi lo tengo La próxima ronda de terapias ¿No lo ves? No quiero salvación Ya no puedo Víctor, el generador Pero Estás muriendo Nora Víctor Víctor ¡Dios, no! Enorme explosión en la bahía El imbécil helado trama algo Envío los drones Debemos irnos Ya Por favor Apresúrate Lo haré Víctor Víctor ¿Puedes oírme? Batman Estabilice el video generador Creo que se puede salvar Viene la milicia Tienes que salir de ahí No No le fallaré Tenemos que ayudarlo Señor Atacan la nave de Frisk Con fuego pesado Se acercan refuerzos Batman, detenlos Necesito tiempo Para reparar mi equipo Es la única forma De salvadora Hay daños en el mapa Hay daños en el mapa He perdido un drone Señor Falló el primer despliegue Llegan refuerzos Enviaré todo lo que tenemos Amo Bruno La milicia no va a detenerse El hielo no resistirá Victor Víctor Puedes acabar con todos ellos Detona el generador No No necesito parar Ahora Víctor No pasa nada Es lo que quiero Víctor Victor Víctor Alcanzó a un drone Brindaje intacto Destrozó un Radler doble Radler perdido Victor Acaba con ellos Victor ya Victor Te amo Honora Mi trabajo El equipo Todo se ha perdido No puedo salvarte Puede que hayan de forma Víctor Este no eres tú No dejaré que sigas autodestruyéndote Ojalá te lo hubiera dicho antes Es que no quiero que mueres, Nora Entonces déjame vivir No habrá mucho tiempo Días El tiempo nunca estuvo de nuestra parte Víctor Señor, el barco se pone en marcha para dejar Ciudad Gótica. ¿Sigo rastreándolos? Déjalos ir. No los volveremos a ver. Malas noticias, señor. Vieron a miembros de la Liga de los Asesinos en las azoteas de Miagani Island. Bueno, supongo que se trata de la Liga. Las palabras exactas del informante fueron... Ninjas enloquecidos. Gracias, Alfred. Lo investigaré. Muertos. Pocos podrían con dos asesinos de la Liga. Debo reconstruir la escena del crimen. Una hoja larga y afilada provocó las lesiones. Una hoja como la de su propia espada. El mismo patrón de lesión, distinto uniforme. Lucharon entre sí. Una tercera espada, abandonada con prisa. La sangre no concuerda con los otros cuerpos. Alguien escapó. Quien haya huido estaba herido. De gravedad. Debería buscar y seguir el rastro por las azoteas. Lo encontré. Esto me conducirá a más respuestas. ¡Madre! Batman se quitó la máscara, atrapó al espantapájaros y aún ronda por aquí. ¡Vete a tu casa, justiciero de 20! Alfred, parece que los asesinos pelearon entre sí. Sigo el rastro del que logró sobrevivir. ¿Qué recibía dentro de la Liga? ¡No puede ser! Raz al Ghul no es conocido por su moderación cuando se trata de disidentes. Su cuerpo desapareció después de su babacán. Creía que la Liga lo había revivido. Puede que no, señor. Si la Liga tiene un nuevo líder o varios. Podrían ser más peligrosos que el propio Raz. ¿Y qué va a hacer un mayordomo? Mientras el Purcell aguanta afuera, los ratones podrían aprovechar para desvalejar la mansión, Díaz. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Adelante, Control. Tenemos agitadores en Mia Garden Island. Cambio y fuera. Cuidado a creer que Bruno Díaz haya sido la niñera de esta ciudad durante más de una década. ¡Yo podría con él, sin problema! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Primero murió el Wasp. Bueno, ¿alguien ve por dónde se ha ido? ¡Ni siquiera la vi venir! Cuidado, ¡el murciélago! ¡Vamos a hacerte pedazo, Díaz! ¡Vamos a hacerte pedazo! ¡El espantapájaros ya no está! ¿Y qué? Tampoco recibíamos órdenes de ese fenómeno. Adelante, Control. Agitadores localizados al norte de Mia Garden Island. Cambio y fuera. Siempre supe que era Díaz. Sí, claro. En serio, amigo. Golpea como un niño alineado. Con desprecio. Como si tuviera mejores cosas que hacer quedarte la paliza de tu vida. Pues yo voy a disfrutar aún más golpeando al murciélago ahora que sé quién es. Siempre igual. Queda un muchachito nuevo que asegura que va a eliminar al murciélago. ¿Será que lo hará? No llega a matarlo. Sí, a estas alturas ya deberían saber lo que hay. El rastro. Debo cortar la electricidad del generador para pasar. Recuerden su entrenamiento. Sigan las órdenes. Son iniciados. Son a ser. Batman, prote... El rastro de sangre sigue por aquí. Pero no hay corriente para abrir la puerta. Debo buscar la manera de abrirla. Alford, debo restablecer la electricidad del Elliot Memorial. Veamos. Hay un generador de reserva en el exterior del edificio, señor. Gracias, Alfred. Debo quedarme dentro del alcance del control remoto. Debo quedarme dentro del deseo. Perena el número. Bueno. ¡Suscríbete! 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 La cabeza del demonio no debe resurgir nunca. El rastro va por el suelo dañado hacia el depósito Debo encontrar la forma de entrar El rastro va por el suelo El rastro va por el suelo Parece que quería presionar esto Trampa para tontos Debe ser más complicado Reconstruiré sus últimos instantes Presionó este interruptor Parece que presionó este interruptor de abajo Presionó este interruptor Intentó presionar el interruptor Antes de sucumbir a sus heridas ¡Suscríbete! 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 ¿De Ra's al Ghul? Lo has traído de vuelta demasiadas veces. El flujo de Lázaro es lo único que lo mantiene con vida. ¡Él resurgirá! Envaina tu espada. Aquí no habrá combates. Se avecina una guerra. Los traidores a la Liga conspiran para detener la gloriosa resurrección de Ra's al Ghul. Veremos arder Ciudad Gótica antes que permitir a los rebeldes herir a nuestro señor. Pues déjalo morir. Vete antes del amanecer. Han encontrado otro pozo. Una fuente más pura. Una muestra de su esencia es todo lo que necesitaría. No te ayudaré a revivirlo. Enfrentarás las consecuencias de la guerra. Te conocemos, detective. No dejarás morir a inocentes. Pero tampoco matarás a la cabeza del demonio para evitar sus muertes. Tú harás lo que te ordenemos. Porque tu preciada moral te obliga a hacerlo. Detectives... ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Por Taria! Los traidores morirán. Señor, podría devolver la salud a Ra's y después entregarlo a las autoridades correspondientes. No hay prisión que lo retenga. Además, vive más de lo que duran las condenas. Ya veo. Bien. ¿Qué empieza a hacer, señor? Encontrar el otro pozo de Lázaro para que no caiga en manos equivocadas. Sabemos que Razzal Ghoul te eligió como su sucesor. Haz lo que ordenamos y vuelve pronto, caballero nocturno. Solo estás vivo por la gracia de la cabeza del demonio. Alfred, calibra los sensores del batimóvil para que busquen partículas de Lázaro en el suministro de agua. Nos conducirá hasta su fuente. Ciertamente, señor. Le envío los datos visuales en vivo. ¡Conduce bien, idiota! ¡Estamos ahí! ¡Vamos, Shannon! ¿Quieres conducir tú? Control, adquiere con cinco. Disturbios del lechito. ¡Dios! ¡Viene por nosotros! ¡Acelera! ¡Sáquenos de aquí! ¡Dirige la milicia ahora! ¡No! 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 El rastro conduce bajo el astillero Tendré que continuar a pie Tendré que continuar a pie Debe ser el pozo de Lázaro ¡Intruso! Vigilamos este sitio en nombre de nuestro nuevo líder Quedan relevados ¡Ataquen! ¡Prueba nuestras espadas! 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 ¿Qué pasa? Sin duda ¿Y están preparados para terminar una vida por ella? ¡Maldición! ¡Estoy bien! ¡Apártate de mí! ¡Pobre Basta! ¡Batman! ¡Ha perdido todo su... ¿Cómo lo diría misterio? ¡Batman! ¡Está aquí! ¿A quién le importa quién sea Batman? Señor, si me permite, en vista de la longevidad sobrenatural de Raz y su... Actual estado de existencia prolongada artificialmente, además de que, bueno, prácticamente está muerto, podría decirse que... Juré que nunca mataría. Es un líder peligroso e intransigente, señor. Es difícil saber lo que haría si recuperara toda su fuerza o a quién podría herir. ¿Acaso evitar una resurrección impía es igual que arrebatar una vida? ¿Qué harías tú, Alfred? No lo sé, señor, pero le apoyaré en la decisión que tome. Los fieles han establecido defensas contra los rebeldes. Es muy considerado de su parte. Los fieles han establecido defensas contra los rebeldes. Los fieles han establecido defensas contra los rebeldes. No pierdas más nuestro tiempo. Recupéralo. ¡Ya! No eras un buen hombre, Raz. Pero tenías ideales. ¡Deténganlo! ¡Mátenlo! ¡ MICROS! ¡Suscríbete! 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 ¿En qué monstruo te has convertido? ¿Cuánto tiempo le queda? Puede que horas. Tal vez días. No importa. Para él ya no hay vuelta atrás. Lo llevaré a la comisaría. Bien. Los fieles se dispersarán. Cumpliré con mi palabra. La liga ya no tendrá nada que hacer en Ciudad Gótica. Nessa. No hagas que me arrepienta. O lo lamentarás. ¡Suscríbete! 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 Estoy orgulloso. Gracias por ver el video.